Del 7 al 15 de enero se festejaron las fiestas en honor a la Señora del Refugio de Pecadores. Con la intención de agradecer la presencia de la Virgen María en la Comunidad Católica del Refugio Paredones y con motivo de los 25 años de vida parroquial, las celebraciones constaron desde el desfile ignoral hasta las presentaciones musicales en el Teatro del Pueblo. La tradicional procesión de la imagen de la Virgen del Refugio se llevó a cabo en el último día de las fiestas. Ante los ojos y la devoción de los feligreses. ¡Viva la Virgen del Refugio! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Refugio! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Refugio! ¡Viva! Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León.